Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo Se pausó en mi interior Como el desorden De mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir Ah, la melodía Que bailamos eso Pero aún la oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No has cambiado Eres tú La linda parte de vivir Ah, intentando ocultar Lo que siento en verdad Me apena comentar Que me gustas de más Aún queriendo evitar El amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará En una noche solitaria Y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro Blanco como el papel Y esa sonrisa Que me eriza Que me eriza la piel Tú no has cambiado No has cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser Ah, mientras miro más Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto Mi cafeína Mi adicto Mientras pienso Más en ti Conviertes Mi mundo gris Quiero verte Quiero verte otra vez Ah, en una noche tan solitaria Como lo habitual Te has vuelto Tú la luz Que me acompañará Hablaremos En una noche solitaria Ya vivo Ah, yo conocí el amor Amo tu rostro Cójete a mi mano Te quiero a mi lado No importa Si esto suena algo Por si Si tú estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mí Estando a solas Una vez más Es una noche solitaria Ya habitual La bella luz de luna Te acompañará Hablaremos En una noche solitaria Ya habitual Yo te deseo En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando Aunque podamos Propezar En una noche solitaria Ya habitual Ah, yo conocí el amor Oooooooor 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 Gracias por ver el video.